bueno aquí estamos buen día empezamos este encuentro en esta madrugada de la ciudad de mar del plata tenemos una sensación térmica de siete grados una décima sobre cero la buena noticia que implicará un breve momento en entusiasmarse demasiado que vamos a tener unos días de temperaturas amables por fin por fin en rigor si lo pensamos bien lo que se viene es el veranito de san juan famoso veranito de san juan que se da entre finales de julio principios de agosto al cual luego le sucede lo que vamos a llamar la tormenta de santa rosa que puede venir más o menos en fecha para el día de la virgen o puede ocurrir más tarde la gente suele decir esta es santa rosa atrasada lo que no implica ninguna caracterización al respecto de las condiciones mentales que tenía la virgen digo no hoy porque hay que aclarar todo no sea cosa que después vengamos con que hay que pedir disculpas igual todo eso bueno en el día de ayer ocurrieron dos cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional con la presidencia de javier gerardo milei que fueron altamente significativas desde el punto de vista mediático pero que luego impactaron fuertemente en el escenario de lo político la primera cuestión muy relevante que muestra por momentos la falta de equipos más profesionales en el gobierno porque los anteriores han sido un echado de profesionalismo quiero dejar esto en claro hablamos hoy del presente si en rigor hubo dos gobiernos muy profesionales en la argentina uno fue el de fernando de la rúa que tenía un gabinete excepcional con estructuras muy buenas en en cada ministerio pero que nunca tuvo realmente la estructura política necesaria y mucho menos la comprensión social que hay hoy al respecto de determinadas cuestiones en argentina y otro fue el de mauricio macri que padeció de similares cuestiones más las cuestiones internas que padeció fuertemente por las alianzas que desde dentro de ese gobierno se ocuparon de limarlo fervorosamente yo espero todos y cada uno de los días todos los días inicio mi día y busco las declaraciones de elisa carrió porque estoy esperando que elisa le diga al presidente mire que tiene que hacer algo para defender a la clase media que no puede ser que estemos pagando las tarifas que estamos pagando digo esto era lo que carrió hacía como parte del gobierno con el gobierno de macri hasta que se encargó de demoler a su secretario de energía el señor aranguren lo transformaron en un sujeto tan público aranguren que lo terminaron acorralando periodísticamente y extrapolándole frases para que dijera cosas que nunca dijo como por ejemplo aquel famoso tema del excel no le hacen una entrevista y él muestra un excel porque obviamente cualquier persona que administra si entiende algo de administración llevará un registro de valores de tabulación de carga de inferencias y sobre eso hace estimados hace comparativos lo recortaron cuando él dijo bueno acá tenemos un excel con los comparativos que si yo lo recortaron y lo destrozaron nada de eso está ocurriendo ahora afortunadamente diría pero demuestra el nivel de cinismo el nivel de irresponsabilidad con el que actuaron muchos de los dirigentes en el momento en que formaban parte del gobierno del macri que sin macri hubieran tenido el volumen político de legisladores concejales consejeros escolares etcétera etcétera que llegaron a tener y hablo muy especialmente la coalición cívica y de carrió muy en particular pero en las últimas horas se produjo algo que era inevitable justo en el fragmento en el que el señor caragosian más conocido por su apodo teddy no sé no sé si es que se llama teodoro no sé cuál es el nombre de pila pero es teddy caragosian es un señor que bien podría haber formado parte del gobierno de alberto fernández es un señor que tiene libros escritos señor que está a favor del proteccionismo es uno de los mayores este actores del sector textil de la república argentina no voy acá a empezar a hacer un relato del precio de la ropa aquí y afuera porque eso está como muy claro por supuesto que el señor caragosian siempre dice cosas como bueno el tema de argentina y el valor de la prenda está dado por el componente impositivo una digamos un tanto a favor de él eso es cierto el componente impositivo en argentina deforma todos los valores al punto del consumo sin ninguna duda también hay que decir una cosa que ha pasado totalmente desapercibida en argentina y es para profundizar el congreso del brasil ha votado un aumento del iva brasil ha pasado a tener un valor del impuesto del iva quizás de los más altos del planeta 27.5 sí 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 pero totalmente desapercibido ha pasado eso en la argentina perdón por el por el asterisco después para desarrollarlo más ese tema pero qué ocurre con el señor caragosian el señor caragosian es invitado a formar parte del consejo asesor de la presidencia de la república para el debate al respecto de la cuestión del marco económico global en el contexto de las reformas que impulsa el gobierno de javier gerardo milen yo cuando vi que estaba incluido dije la verdad no entiendo mucho pero bueno a lo mejor en la mesa de debate quieren tener una voz divergente fuera del registro que tiene el gobierno en su idea de cómo resolver los problemas de argentina y esto estará en la mesa de debate evidentemente el señor caragosian no logró evitar la tentación del relumbrón de un momento mediático y se constituyó en el canal la nación menos para ser entrevistado por el flequillo inquieto de feimán y se desrajó con sus conceptos de criterios proteccionistas y soltó lo que hoy es la expresión más odiada y contestada por el gobierno en lo cual este gobierno es igual a otros gobiernos en el sentido de decir que el dólar está atrasado eso fue definitivo definitivo para que se le pidiera al señor caragosian amablemente que renunciara a integrar el consejo asesor eso tiene toda una lógica y después voy a referirme a ello la segunda cuestión que se dio en el día de ayer vino a cuento del tema del video que se subió en redes cuando a bordo del colectivo en el que los transportaban hasta el hotel creo que en principio los jugadores de la selección argentina entonaron diversos cánticos de tribuna incluido uno que habla de la africanidad de la selección francesa lo cual no debería ser mancha o máculo para nadie el arbitrio del destino decide donde nacemos no elegimos donde nacemos ni la familia de la que venimos no somos responsables de la historia anterior de la familia salvo que nos colguemos de algún aspecto de esa historia anterior y seamos una continuidad y de un cántico de calle que en realidad fue digamos como acomodado por unos chicos que estaban en catar tomado de algunos de cánticos de cancha que hay aquí en la república argentina en donde como ocurren en partidos de la ve que no salen en el primer plano de la tele y una serie de cuestiones nadie registra y no provocan ninguna queja por parte de nadie cánticos de tribuna que son ingeniosos que son muchas veces duros que son descriptivos etcétera etcétera a esto ya me referí en el día de ayer pero claro apareció alguien que también no pudo evitarse abrir la boca y el señor julio garro que era secretario de deporte de la república argentina debo decir tema del cual nos enteramos muchos ayer venía siendo tan discreto julio garro ex intendente de la plata como secretario de deporte de la república argentina que la inmensa mayoría de la gente no sabía que julio garro era secretario de deporte de la república argentina para decir bueno messi y la afa deberían pedir disculpas para qué para que se arma una que otra que los rusos pretendiendo sacar petróleo en la antártida porque tenemos un orden de prioridades hasta que empezó a actuar todo un ecosistema mileísta en donde hay varios actores en cuentas de twitter en particular una cuenta que es gordo dan muy vinculado al gobierno que directamente planteó algo que une el tema de julio garro con el tema de caragosian y es muy claro para comprender y en realidad sirve para comprender cualquier aspecto de cualquier relación de trabajo o de integración de equipo cuando gordo dan dice bueno este acá hay que entender algo si la silla te la dio javier gerardo mileí vos estás subido en una silla que va en el tren el barco el avión no lo estoy diciendo exactamente con las mismas palabras como diciendo mira fraco en vos elegiste pertenecer a este gobierno para pertenecer a este gobierno este gobierno tiene un contexto cree en estas cosas no cree en otras cree en estas y como cree en estas vos te aderiza a estas cosas entonces en el contexto del ideario de este gobierno siendo mileí entre otras cuestiones un fanático de leonel messi es más está circulando un vídeo donde mi ley es un vídeo de mucho tiempo banca a messi en el momento más complejo de messi cuando messi hasta decide o plantea que él va a renunciar a la selección de fútbol de la república argentina recordemos todo eso no recordemos que antes de este momento mágico de messi hubo toda una etapa anterior en donde a messi se le negaba inclusive su argentinidad se decía que no sabía cantar el himno se decía que cuando jugaban la selección no jugaba bien porque no sentía el amor por la camiseta todas las cosas que pasaron todas 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 las cosas que pasaron en esa etapa mileí defendía exponía y señalaba que leonel messi era el futbolista más grande de todos los tiempos que era el único que era el que era imposible igualarlo y como dije hay un vídeo que está circulando donde justamente se ratifica que esto es así entonces este este actor del ecosistema mileísta dice pero cómo te vas a tirar con messi siendo que el jaubo lo adora bueno que une el pedido de renuncia al señor Caragosian que lo menos importante que dijo el otro día de los disparates que dijo lo menos importante es que dijo que el dólar estaba atrasado pues es una discusión menor vos me dirás pero cómo hace si es una discusión menor en el contexto que está manejando Argentina es una discusión menor lo menos importante lo más duro de lo que dijo y hay que prestarle atención no quedarse con el recorte yo los invito porque la entrevista está en la página de la Nación Más seguramente la encuentran a través de YouTube cuando dice no hay que leer mi libro todo tipo que ha escrito un libro cree que el libro es el centro del universo y acá está la verdad revelada hay que leer mi libro donde él dice que es mentira que el crecimiento de la Argentina de Sarmiento la Argentina de Alberti la Argentina de Roca hizo de la Argentina un país importante un país poderoso porque sencillamente el dinero se había ido en palacios palacetes y no sé qué otras cosas tuvo una mirada absolutamente prejuiciosa parte de esta disonancia cognitiva de un tipo como Caragosian que es millonario o trillonario no sé el monto que colocarle habla como si fuera este el auxiliar del Che Guevara en la Sierra Nevada esta disonancia loca que tienen los sectores de mucho dinero de Argentina de clase media alta de Argentina que hablan de otra cosa no hablan de ello no hablan de su realidad un hijo de inmigrantes cuyos abuelos comenzaron una acción en el mundo textil que bajaron de los barcos como los abuelos o bisabuelos de todos nosotros que tuvieron la capacidad de construir fortuna y te hablan de una interpretación ideológica que a lo mejor en Forja en la década del 30 tenía algún sentido en el contexto de la revolución rusa hoy la verdad que es un disparate y ambos dos Caragosian y Garro cometen el mismo error ni entienden para qué lo llamaron porque en todo caso era valioso que Caragosian en el momento en que esa comisión se reuniera que no se reunió nunca hasta ahora debatiera y pusiera sus puntos porque seguramente alguna de las cosas que dice basada en la experiencia de carácter concreto más allá de el mambo ideológico tendrían sentido y en verdad creo que la que cerró todo el tema fue la vicepresidenta de la nación Victoria Villarroel en un tweet muy muy intenso muy descriptivo y muy claro pero eso lo comentaremos luego de este corte en este momento es la hora 7, 17 minutos estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata 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 de Mar del Plata